Presentado por Mr. Storich y Aguas Andinas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Mesa. Invitado hoy, Cristian Larraín, subsecretario de Previsión Social. Cristian, muchas gracias por estar en el programa. Muchas gracias por la invitación. Cristian, estás en la trinchera, en el corazón del corazón de uno de los debates políticos más grandes desde el retorno a la democracia. Algo que, bueno, tú formaste parte de comisiones previas que hace por lo menos 10, 15 años que todos sabemos que hay que hacer una reforma. No podemos llegar a un acuerdo. La reforma se anunció hace un poquito más de un mes. Fue a los par de semanas después del plebiscito. Te voy a preguntar una pregunta. Empecemos por lo fácil. ¿Dónde estamos? Aconsumbre que vamos de uno a diez. Diez está el presidente firmando un proyecto de ley que reforma las pensiones y uno es el día que se anunció, hizo la cadena nacional. ¿Dónde estamos en la conversación? ¿Se ha avanzado algo? ¿Hay cosas que están pasando? Cuéntanos cómo está. ¿Dónde está el proyecto? Claro. Si miramos el proceso completo y dentro de ese proceso consideramos el tiempo que se requiere para elaborar el proyecto, de uno a diez estamos justo cuando el proyecto ha sido terminado en su preparación, salió de la fábrica. Por lo tanto, de uno a diez estaríamos en cuatro o cinco. Y ahí ahora viene la tramitación, pero la tramitación está recién empezando, sí. Hemos ido dos veces al Congreso y estamos en la etapa de... Me corrijo, hubo además todo un trabajo prelegislativo donde se discutió mucho para llegar a tener el proyecto que tuvimos, no solo con parlamentarios sino con expertos y en el marco también tripartitas, CPC, PURP. Entonces yo diría de uno a diez estamos en cuatro o cinco y estamos empezando la tramitación. O sea, estamos explicándole al Parlamento y a la ciudadanía de qué se trata el proyecto, cuál es su foco. Y en esa etapa estamos. Perfecto. Vamos a algunas de las críticas como han recibido. Y voy a salir del lado político. Economistas que respeto, que no siempre estoy de acuerdo con respeto, hacen más o menos resumo, ¿no? La propuesta es que las debilidades de la propuesta. ¿Qué creen? Comentaría la informalidad laboral. Podría llegar a bajar la eficiencia de la administración del sistema junto al dividir el rol de las AFP o de los inversionistas de la sociedad, de los IPP, del rol de administrador, algo que ya dicen se hace bien porque sacarlo, se reduciría la rentabilidad y tendría impactos distorsionales para la economía en general. Estoy resumiendo más o menos algunas de las críticas. ¿Cómo respondes a eso? Sí. Bueno, primero el tema de la informalidad y la verdad es que yo creo que es una crítica sin mucho fundamento porque lo que hace el proyecto es que tiene todo un mecanismo de registro de todo lo que es la pensión del seguro social que se crea y lo que permite poder hablar realmente de un sistema mixto, ¿no es cierto? Un pilar contributivo de ahorro colectivo con compensaciones intergeneracionales, con transferencias intergeneracionales y con una nueva entidad pública. Todo eso es lo que nos permite hablar de un sistema mixto. Desde el punto de vista de la informalidad, todas estas compensaciones que se hacen a segmentos de ingresos medios y bajos básicamente son muy concretas. significa que a los segmentos de ingresos medios y bajos se les va a terminar registrando más del 6%, no solo el 6%. Por ejemplo, a alguien que gana 500.000 pesos se les registra un 8%. Entonces, esos son elementos que apuntan a incorporar a una persona que hoy día tiene la alternativa de escapar de la formalidad. Tú le dices, usted intégrese y no solo se le va a registrar un 6%, se le va a registrar un 8%. Y además va a tener acceso a una garantía por años cotizados, a ciertas certezas que usted no tiene, a un piso. Yo creo que eso fomenta la formalidad. También se crea un mecanismo de descuento por planilla para aquellos informales e informales, digamos, que no boletean, que también apunta a mejorar las cotizaciones. Ahora, esto también se puede perfeccionar. Yo he escuchado propuestas de economistas como Salvador Valdés que dicen que hay que fortalecer la fiscalización y eso yo no lo veo en absoluto contradictorio con el resto del proyecto. Eso respecto al tema de la formalidad. Antes de salir de la formalidad y no tener que volver, porque hay un montón de temas, una de las críticas es que la conclusión de que no afecta la formalidad varía en contra de un informe que hizo el Banco Central 2017, si no me equivoco, en que este tipo de política pública sí afectaría la formalidad y la informalidad. ¿Están así o están comparando peras con manzanas? Bueno, el informe que hizo el Ministerio de Hacienda rehusó el mismo modelo al Banco Central y concluyó que había aquí un mejoramiento en el mercado del trabajo formal. Ahora, desde el punto, eso es lo empírico, pero desde el punto de vista conceptual, lo que hay en el fondo es que aquí tú necesitas aumentar las cotizaciones para tener mejores pensiones. Entonces eso no tiene vuelta, no hay atajas. Entonces la única pregunta es cómo minimizas posibles efectos distorsionadores. Hay algunos que repiten como un mantra que solo si la plata va a una cuenta capitalización individual no van a haber efectos distorsionadores, lo que es completamente falso. El hecho de que haya una cotización obligatoria per se se puede generar algunos efectos en lo micro y tampoco hay ninguna evidencia de que la cuenta vaya a la cuenta capitalización individual o a un registro como el que está proponiendo el gobierno donde toda la plata queda en las cuentas personales que lo primero genere menos distorsiones que lo segundo tampoco. O sea, la propuesta del gobierno tiene gradualidad en el aumento del aporte tiene registrar toda la plata en las cuentas personales es importante porque mantiene un vínculo actuarial claro entre lo que se aporte y lo que recibe y yo te diría que para segmentos de ingresos medios y bajos hay un subsidio al trabajo. Desde ese punto de vista creemos que la propuesta es equilibrada en el sentido que necesita cotizar más y pone los énfasis correctos para minimizar posibles distorsiones pero que también las podría tener el hecho de que la plata vaya a las cuentas individuales. La otra la otra la otra la otra porque nos concentramos en este tema de la informalidad es el tema que es mucho más técnico a mí cuando me metí en el tema hace un par de semanas me sorprendió un poco que es el tema de quitarle el rol de administrar el sistema a las AFP yo en su momento lo escribí en el semanal en mi newsletter lo hablé con con gente de la industria y les pregunté dije pero por qué tanto por si a qué le importa o sea si se hace centrar usted para administrar la plata lo que yo no sabía es que para varias de las AFP ese negocio el negocio de administrar la plata es un negocio de mucho margen ¿no? son bastante eficientes en hacerlo y y para algunas puede llegar a ser hasta el 40% de las utilidades ¿no? que es ese negocio ahora entonces se entiende por qué les preocupa que se lo quiten ahora desde el punto de vista de eficiencia si hay un sistema que efectivamente ha funcionado ¿no? crear un ente estatal de cero ¿no? que va a tener que replicar algo que ya hay una forma de hacerse con todas las otras necesidades que también tiene el Estado ¿te parece que es la mejor forma ¿no? y a qué me refiero es que una persona de la moneda me dijo mira nosotros tenemos claro que eso podría ser un problema porque no somos finlandes en el sentido de que de que de que cómo evitar gobierno corporativo para que los partidos políticos no coopten el sistema que lamentablemente tenemos muchos ejemplos de que no terminen tomando decisiones que son más políticas de poner gente ahí que no es idónea de que a la hora de tomar decisiones de inversión el ente estatal que invierta no haya decisiones políticas en vez de rentabilidad y que tiene un amigo te invento en Rancagua con una pyme y que ponle lucas estoy exagerando pero ¿por qué hacer esta transición tan grande y asumir esa responsabilidad? yo creo que aquí hay que separar el tema de las inversiones del soporte y estamos hablando del soporte las inversiones son otra entidad pública que se crea para el efecto que el IVA pero hablemos del soporte sí, sí, sí solo que lo metí todo en la misma en la misma cosa pero son dos cosas separadas totalmente absolutamente veamos los números ¿qué dicen los números? los números dicen que en los últimos cinco años el markup o sea el margen que han cobrado las AFPs sobre costos sin encaje o sea neto de encaje cercano al 100% o sea han estado cobrando cifras de ingresos del orden de mil millones de dólares que han tenido costos del orden de 500 millones de dólares ¿ya? por lo tanto ahí hay una evidencia difícil encontrar instituciones normales privadas que puedan replicar esos márgenes con tan bajo riesgo se habla de los bancos los bancos están lejos de tener esos márgenes y tienen riesgos mucho más elevados y esta es una industria coplera con claras rentas económicas entonces lo primero es ¿puedo tener un sistema donde realmente tenga comisiones aliviadas con tener buenas pensiones con esos márgenes de operación? y la respuesta es no vámonos al tema de la eficiencia efectivamente la prueba hay una prueba de la ganancia de eficiencia por ejemplo en la existencia de Previrred las AFP han dado argumentos contradictorios dicen que no hay economía de escala después de decir mil cuentas entonces la pregunta es por qué existe Previrred que atiende a todo el sistema ahora efectivamente hay una ganancia de eficiencia en Previrred y el supuesto del gobierno no es que para hacer esto no es que Previrred no sea eficiente ni que el gobierno tenga que ser más eficiente que Previrred el punto es que esas ganancias de eficiencia hoy día van a los bolsillos de las accionistas de los AFP y no de los afiliados entonces bastaría con mantener exactamente las mismas ganancias de eficiencia que existen en la actualidad pero en una entidad pública sin fines de lucro que se ahorre este margen de cien por ciento y con eso yo tengo espacio para reducir las condiciones a la mitad solo por eso lo segundo te corrijo una cosa las AFP hoy día en el estado resultado su gasto es del orden de quinientos millones de dólares la parte de inversiones propiamente tal no supera un siete o un diez por ciento el noventa por ciento del gasto del gasto de la AFP son el gasto en soporte por lo tanto los mil millones de dólares que cobran en comisiones es básicamente para financiar el soporte la parte de inversiones no la financian con esto la parte de inversiones la financian con las comisiones indirectas que son otros seiscientos sesenta millones de dólares que lo cobran aparte por lo tanto esta medida y lo tercero decirte que no hay ningún argumento económico para justificar tener en una misma entidad la actividad de soporte con las de inversiones no hay economías de escala no hay economías de alcance y esto es una propuesta que no se le ocurrió a este gobierno esto es una propuesta que viene de la comisión Marcel que los primeros economistas en Chile que la propusieron fueron Salvador Valdés Jorge Tarciján que economistas como Peter Diamond y Nicholas Barr lo acaban de proponer para Australia y este es un tema de largo conocimiento y lo único que hace esto es darle poder de mercado a la AFP y es lo que justifica como tú bien dijiste el corazón del negocio y por eso que se oponen tanto a esta separación ahora esta separación hay que hacerla bien efectivamente hay un riesgo pero te recuerdo Iván que la propuesta del gobierno da una transición sumamente larga para absorber esto porque en los primeros dos años el APA tiene que subcontratar o licitar todo con privados salvo que la super de pensiones lo autorice expresamente para no hacerlo en una función específica y tiene que hacer una licitación de por lo menos cinco años por lo tanto estaba hablando de siete años para recorrer una curva de aprendizaje para que recién el IPS pueda estar en condiciones de internalizar funciones de manera entonces esto está pensado en una gradualidad muy larga que garantice que no haya que haya una continuidad en la atención de público en todas las actividades de soporte en el servicio al cliente pero que hay fundamentos económicos clarísimos que apuntan a esto y que van a permitir bajar costos de todas maneras ahora termino con esto el costo para el estado del soporte estamos estimándolo en cifras del orden sacando el tema ventas que es como el 30% del gasto soporte estamos hablando de cifras del orden de 200 millones de dólares al año 200 millones de dólares al año el costo total de la reforma es un costo absolutamente menor si tú comparas con lo que cuesta la PGU la pura reforma esta el costo adicional son casi 5 mil millones de dólares entonces la verdad es que es un costo muy bajo en relación al beneficio que va a representar para las personas bajar las condiciones o sea en general ustedes ven que con un gobierno corporativo normal para los los estándares de Chile estos números son totalmente realistas no estamos yéndonos con una situación ideal y que después en la práctica vemos que ustedes están haciendo bastante realistas o conservadores con las cifras cuando hacen este análisis que usted acaba de hacer tan claramente yo creo que sí nosotros los cálculos que hemos hecho te insisto la separación de la industria se justifica incluso sin ninguna ganancia de eficiencia adicional simplemente manteniendo las ganancias de eficiencia actuales pero rebajando las rentas de la industria se pueden bajar las comisiones a la mitad y pucha que es importante fíjate que un punto de comisión sobre saldo que es lo que cobran las FP más o menos entre comisiones directas e indirectas tiene un impacto en pensiones de 20% por tanto rebajar esas comisiones a la mitad ya tiene un impacto mejoramiento de pensión de 10% vamos a la a la segunda parte ¿no? el tema de este famoso 100% de las cuentas nacionales lo hablamos un poco antes de de arrancar la parte formal de la entrevista las críticas que a mi modo de ver una crítica más política que técnica es que las cuentas nacionales son es un cheque en blanco es un bono que políticamente a la hora de un gobierno se los puede gastar que la plata aunque esté en un esté en un papel no va a estar van a ser lo que tenemos ejemplo hasta en Estados Unidos que el gobierno le pide prestado el social security plata después emite deuda a Estados Unidos para volver a pagárselo pero que Chile no es Estados Unidos y que esto se va a convertir después en un hoyo negro porque políticamente va a ser inviable que un gobierno diga oye no fue tan rentable como pensamos así que vamos a bajársela la evidencia con los retiros y con algunas de las propuestas del Congreso en los últimos años lo usan como ejemplo y que se presta para eventualmente ser un elemento desestabilizador para los balances macros del país bueno a ver yo creo que hay crítica o sea perdón yo creo que más que crítica yo entiendo que esos son elementos que uno tiene que considerar a la hora que uno hace los diseños institucionales es parte de entender cuáles son los factores críticos de éxito efectivamente esto se puede diseñar bien o se puede diseñar mal ahora para hacer una evaluación justa y ecuánime hay que ver cuál es el contrafactual porque hay que ver cuál es el escenario que tenemos hoy día después de los retiros donde se me ocurren pocas cosas más desestabilizadoras para la economía que los retiros y eso es están sobre la mesa con el modelo actual eso es lo primero segundo lo de las cuentas personales que propone el gobierno hay que recordar lo que pasa es que la gente está demasiado alguno creen que lo único que hay o hay capitalización individual como la entendemos hoy o no hay nada yo lamento decir que en el 83% de los países de la OCDE hay un componente contributivo de ahorro colectivo que funciona de una manera distinta las cuentas se registran primero toda la plata de seis cuentas personales y lo primero que hay que decir que el registro es necesario para que cada quien sepa cuánto le va a tocar porque esto es una pensión contributiva por lo tanto si hubiera registro el seis por ciento no es un hoyo negro es plata que se registra en la cuenta de las personas y la persona va a poder traquearlo llamémoslo ¿no es cierto? lo segundo esto tiene un respaldo financiero enorme esto no es un modelo a la sueca donde los activos le pagan a los pasivos no hay ahorro y permíteme decirte que el modelo a la sueca incluso funciona perfectamente bien pero aquí nosotros estamos proponiendo otra cosa acá nosotros estamos proponiendo esto va a tener un respaldo en activos financieros de casi veinte veces mayor al tamaño de los pagos de pensiones mensuales estás hablando de un fondo de ahorro colectivo de ahorro que está llegando a cifras que podrían llegar a cifras de doscientos mil millones de dólares en régimen solo en el seis por ciento lo tercero aquí va a haber un régimen de inversiones para seis por ciento tan estricto como el que existe en la actualidad para el día incluido el CTI Consejo Técnico de Inversiones el rol del Banco Central y de las superde pensiones y por último el IPA que es la institución pública de pensiones autónomas es una entidad completamente alejada de los gobiernos de Tuna es una entidad que tiene un consejo tipo Banco Central totalmente alejado o los gobiernos tipo CMF pero además autofinanciado no depende del presupuesto público yo fui vicepresidente de la CMF y éramos independientes pero una vez al año teníamos que ir a negociar el presupuesto con el Ministerio de Hacienda este no este se financia con las comisiones y lo tercero aquí los consejeros del IPA lo tercero perdón hay un mandato muy claro que tienen que seguir los consejeros del IPA empezaron a usar la plata de las pensiones para favorecer a los gobiernos de turno y iría directamente en contra de su mandato y a diferencia del consejo del Banco Central o el ACMF los consejeros del IPA responden con su patrimonio si es que con su patrimonio si es que no siguen su mandato es bien distinto al consejo del Banco Central y el ACMF porque para que cuando yo estaba en el consejo del ACMF para que me echaran no sé tenía que robarme un cuadro de la sala del consejo o no sé matar a alguien por decirlo o sea la verdad es que es muy difícil aquí no aquí está el patrimonio de la persona puesto sobre la mesa si es que los consejeros no siguen su su mandato entonces yo creo que este es un diseño bastante blindado es un diseño institucional de los más blindados que uno puede tener incluso hoy día incluso por encima del que puede ser el Banco Central nos está quedando poco tiempo así que quiero avanzar una de las otra de las de las reacciones ¿no? me incluyo para ser transparente es que la propuesta viene con con un montón o no sé si un montón pero con varios aspectos que vamos a hablar en bien chileno sabiendo el equipo económico que lo que lo hizo sabiendo que hay que está pasado lejos pasa un par de pueblos porque hay cosas que van a tener que negociar ¿no? ¿cuáles son las cosas que van a poder negociar y no negociar? probablemente no me lo va a decir pero tengo que preguntárselo porque obviamente el proyecto tal como está no tiene los votos y hay cosas que van a tener que negociar para llegar a algo desde el punto de vista de ustedes lo más cercano a esta propuesta bueno a ver cada uno de los componentes yo quisiera refutar lo del tejo pasado cada uno de los componentes fue estudiado acá por los equipos técnicos que hacían de trabajo ocho meses y yo desafío a cualquiera a que nos diga qué aspecto del proyecto esto no está justificado en aumento de pensiones y por qué no favorece las pensiones porque tengo un proyecto que tiene un foco muy claro que es aumentar en forma muy significativa las pensiones de ahora las de cinco años más de diez y en el futuro cada uno de los elementos ninguno de los elementos que están en esta propuesta es arbitrario y cada uno está justificado técnicamente este es el momento de entender el proyecto entenderlo en su integralidad ver cómo funciona y obviamente el gobierno tiene que estar abierto a escuchar alternativas hasta ahora lo único que hemos escuchado es que el seis por ciento vaya a las cuentas individuales el seis por ciento en las cuentas individuales aparte de aumentar en sesenta por ciento el negocio de las AFPs como si ya con el diez fuera poco lo único que logra es que los aumentos de pensiones para los actuales jubilados sean un tercio de los que propone el gobierno entonces nosotros muy abiertos a escuchar propuestas que logren aumentos de pensiones equivalentes a los que propone el gobierno y de eso vamos a estar disponibles para escucharlo este creo yo no es el momento de líneas rojas de lado a lado de ninguna naturaleza es el momento de dialogar técnicamente escuchar escuchar la contrapropuesta y este es el este es el minuto en que estamos después en el futuro se verá si están o no están los votos se verá cuál es la recepción ciudadana que tiene este proyecto y sobre esa base tendremos que ir evaluando cada uno de los escenarios pero acabamos de entrar entonces empezar a repartirse déjamelo ponértelo en simple Iván entrar y empezar a ver cómo nos repartimos el 6% en cuentas individuales o no antes de conversar sobre los contenidos del proyecto y de escuchar propuestas de la oposición alternativa yo creo que es un sinsentido no se hacen las políticas públicas una pregunta si el 6% va a todas las cuentas individuales los ingresos de la AFP aumentarían un 60% y que las pensiones aumentarían 30% menos de lo que el plan del gobierno es aumentarían un tercio de lo que propone el plan del gobierno digamos para los actuales pensionados y todos los que se cubren en los próximos 10 o 15 años porque esto no solo para los actuales que es un millón cuatrocientos la reforma para que se va a jubilar en 5 años más 10 años más 15 años más 20 sube mucho las pensiones de ellos en comparación a que el 6 vaya a las cuentas individuales y para las mujeres ojo para la gran mayoría de las mujeres todas aquellas que están desde ya bajo el salario promedio la enorme mayoría de un millón cien incluso la propuesta del gobierno es mejor que el 6% en cuentas individuales en régimen o sea después de 40 años la propuesta del gobierno es mejor en la pensión que van a recibir las mujeres incluso después de 40 años porque hay muchas compensaciones perfecto mira estamos llegando al término tú participaste en comisiones sabes del tema en Chile como dije al inicio llevamos 15 años tratando de ponernos de acuerdo en algo que estamos todos de acuerdo que hay que mejorar el sistema de pensiones y las pensiones que arroja la actual no son dignas para un número importante de gente pero hay dos cosas que todas las comisiones han dicho y desde los organismos internacionales como la PNUD la OCDE que estamos viviendo mucho entonces uno aumenta las cotizaciones se hace encargo de eso se aumenta las cotizaciones pero el segundo es que vivimos 30 años más de lo que vivíamos hace 30 años 40 años cuando se lanzó y ese que es como políticamente muy complejo que la gente se jubile más tarde algo que ya en Europa lo están haciendo Alemania lo llevó a 67 gradualmente porque no se tocó eso tampoco lo tocó la comisión de Bachelet como que todo le tienen miedo sí yo creo bueno lo primero precisar que un 72% de las personas tienen una pensión inferior al salario mínimo en Chile hoy 72 el tema de las edades yo creo que es un tema válido a ver que discutirlo pero primero necesitamos construir la base de un sistema que sea considerado de pensiones legítimo por la población una vez que tú tienes eso tú puedes ya entrar a hacer cambios paramétricos más relevantes antes de eso es complejo dicho eso lo que hace esta propuesta es que la máxima potencia de los beneficios se alcanzan a los 65 años esa es una manera como indirecta de crear condiciones para que las edades efectivas de jubilación vayan aumentando de un camino intermedio entre subir la edad legal digamos y no hacer nada pero yo creo que es un tema relevante que en algún momento va a haber que hacer ok la última pregunta que es con la que termino siempre yo sé su respuesta pero la voy a ser igual optimista pesimista o cauto de que de acá a 2024 vamos a tener una reforma de pensiones en que una parte importante del país va a estar de acuerdo yo estoy optimista estoy optimista porque la propuesta del gobierno sube mucho las pensiones de los actuales y futuros jubilados entonces yo no veo fácil oponerse a una reforma que sube las pensiones de esta manera salvo que uno sea capaz de ofrecer alternativas que logren los mismos objetivos y yo creo que si hay algo en que estamos de acuerdo en Chile en que hay que subir las pensiones fíjate Iván que con todos los mejoramientos que proponen las reformas del gobierno que son tan relevantes en las pensiones tanto de aquellos que están en retiro programado como renta vitalicia todavía un 52% de los actuales jubilados seguiría teniendo una pensión inferior al salario mínimo entonces si tenemos algún consenso es que eso tiene que cambiar parte del nuevo contrato social pasa por ahí tener buenas pensiones y eso va a ser optimista porque la propuesta va en ese sentido y como te dije totalmente abierto a escuchar propuestas de la oposición que logren los mismos objetivos que al final es ponerse de acuerdo en eso si estamos de acuerdo en eso vamos a encontrar la manera de lograrlo eso es lo que me hace también estar optimista que vamos a tener una reforma como digo no tiene que ser idéntica a la del gobierno pero si es importante que desde el punto de vista de los objetivos y de los resultados pueda arrojar cosas similares perfecto bueno muchas gracias subsecretario de previsión social Cristian Larraín hay cosas que quedaron en el tintero espero que en los próximos meses a medida que el proyecto avanza podamos volver a conversar muchas gracias por estar acá gracias Iván por la invitación